Hola que tal amigos de Byteshop Bueno esta vez tenemos unos audífonos inalámbricos Bluetooth Estos audífonos inalámbricos tienen Bluetooth Pueden reproducir video, también puedes hacer llamadas desde ellos También tienen una batería recargable Obviamente puedes escuchar música o escuchar cualquier cosa desde tu smartphone También incluye un cable USB con el cual puedes cargar los audífonos Ok, como configuramos estos audífonos al smartphone Lo primero que tienen que hacer es irse a sus configuraciones Activar el Bluetooth Y una vez que activaron su Bluetooth Le dan click Y ahora va a buscar Bueno Tomamos el botón de en medio El de play El de aquí Este botón Lo van a presionar hasta que se ponga en modo sincronización Cuando se ponga así significa que está en modo sincronización Ahora buscamos desde el smartphone Le damos en buscar dispositivos Le damos en buscar dispositivos Y como pueden ver aquí están los audífonos Los seleccionamos Y listo Y listo, ya están conectados Como pueden ver conectados Muy bien, ahora nos regresamos Y nos vamos a Ok, que les parece Música Una vez que abrieron su aplicación de música Lo único que tienen que hacer es darle play Listo Pueden subir o bajar el volumen de los audífonos Se va a escuchar Todo lo que ustedes reproduzcan A ver si ustedes pueden escuchar Lo voy a acercar a la cámara Ahorita está por medio de Bluetooth Pueden hacer Más bien pueden escuchar música Más bien pueden escuchar música Pueden estar desde cualquier aplicación Pueden estar en YouTube Y escuchar lo que están viendo en YouTube También pueden ser aplicaciones O también hacer llamadas A ustedes le llaman Y solo contestan Y guardan su celular Y hablan como cualquier otra persona Ya que incluye un micrófono Con el cual pueden hacer llamadas Y escuchar lo que las personas dicen Tenemos en color azul El color es negro aquí También incluye El color rojo También tenemos El color verde Ok Aquí tienen tres botones Desde esos tres botones Pueden controlar los audífonos Ya sea que le pongan play O cambien de canciones Lo de aquí adentro es de gomita Es goma suave No irritan para nada Son muy cómodos Y tienen aquí sus gomitas Para que sean Mucho más cómodos Cuando los ocupan Y bueno Esto fue todo con los audífonos Inalámbricos Bluetooth Muchas gracias Esperamos su compra En Bayshop